Aleluya Santo, desde Cajamarca a Perú Para el mundo entero Aleluya Señales y hieles Muchas pruebas y hieles, Dios mío Pronto, pronto vendrás a llevarnos de esta tierra Aleluya Señales y hieles, señales pasan Tus profecías están cumpliendo Pruebas, yo tengo problemas, pasó Cristo amado, la verdad pasan Señales y hieles, señales pasan Tus profecías están cumpliendo Pruebas, yo tengo problemas, pasó Cristo amado, la verdad pasan Jesús no me dejará Señor no me olvidará Jesús no me dejará Señor no me olvidará Mientras yo viva Mientras yo viva Yo te cantaré Mientras yo viva Yo te cantaré Mientras yo viva Jesús no me dejarás Señor no me olvidarás Jesús no me dejarás Señor no me olvidarás En noches sin pruebas yo te cargaré En noches sin pruebas yo te serviré En noches sin pruebas yo te cargaré En noches sin pruebas yo te serviré Tú nunca me dejarás Tú nunca me abandonarás Padre Aleluya Toda mi vida te cantaré Toda mi vida te adoraré ¡Santo Aleluya! 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 En noches sin pruebas yo te cargaré En noches sin pruebas yo te cargaré En noches sin pruebas yo te cargaré ¡Santo Aleluya! ¡Santo Aleluya! ¡Santo Aleluya! Luchas y pruebas, siempre te alabaremos Jesús Jesús no me dejarás, Señor no me olvidarás Jesús no me dejarás Señor no me olvidarás Mientras yo viva yo te contaré Mientras yo viva yo te seré Mientras yo viva yo te cantaré Mientras yo viva yo te seré Jesús no me dejarás Señor no me olvidarás Jesús no me dejarás Señor no me olvidarás Luchas y pruebas yo te cantaré Luchas y pruebas yo te serviré Luchas y pruebas yo te cantaré Luchas y pruebas yo te serviré Aleluya Aleluya En esta alabanza motivamos Todos mis hermanos de Cajamarca Hermanos de la ciudad de Lima Huancabelica, Huancay, Vallacucho, Cerro de Pasco Siempre adelante con la mirada en Cristo Jesús Aleluya Aleluya